Buenas tardes, la verdad que estuvimos el miércoles pasado en San Luis, en la Casa de Gobierno fuimos al Ministerio de Obras Públicas a hablar con quien es el Vice Ministro, que es el Merchof y bueno, lo que le estuvimos comunicando, donde en esa reunión que tuvimos el lunes se nombró 5 delegados para venir y hacer una nota con un pedido donde los que querían es que viniese alguien de San Luis representando la obra, algún técnico y bueno, ese es el pedido que se realizó y quedaron en confirmarme si va a ser esta semana o la otra donde van a venir para tener una reunión con las adjudicatarias, que ellos quieren sacarse muchas dudas sobre si está bien hecha o no la obra, si está bien hecha el nuevo tema de las cloacas y también más o menos para tener una idea de cuándo se van a entregar las viviendas así que en lo referente a eso, bueno, estamos esperando el llamado de San Luis que nos van a decir cuándo va a venir este técnico pero bueno, como es lógico y la gente por supuesto que quiere saber, sacarse dudas, despejar dudas por ahí se ha hablado mucho, bueno, mejor en concreto sobre el terreno, sobre las viviendas sacarse las dudas que la gente tiene y bueno, también lo principal es saber cuándo se va a terminar la obra que estimativamente, porque hoy tenemos unos días con lluvia, bueno, por ahí se muere un poquito lo que habíamos estado hablando fuera de cámara, el tema de los pagos se la empezaba a realizar o sea que la obra empezó a funcionar otra vez, empezó a seguir con la construcción de la vivienda y bueno, la idea del gobierno de San Luis es seguir enviando los fondos a medida que se va certificando la obra para no aportar y bueno, tratar lo antes posible de poder terminar esta obra que bueno, entregarse vivienda que como todos dicen los adjudicatarios están pagando alquiler que uno tiene que renovar el contrato porque la mayoría lo hizo hasta esta fecha que era la fecha de entrega y bueno, se va demorando o sea que es un problema en cadena como quien dice pero bueno, estamos tratando de buscar la solución hay muy buena predicación por parte del gobierno de tratar de dar una solución y bueno, lo primordial y lo que se estuvo pidiendo ahora es que venga alguien de San Luis, algún representante técnico para evacuar todas las dudas que tienen los adjudicatarios así que en eso me estaba trabajando Bassini, sobre el tema de los pagos, todo eso ya está todo aclarado si, el tema de los pagos, bueno, se ha estado aclarando o sea, la provincia empezó a girar el dinero para realizar el pago de los certificados anteriores que habían quedado parados y bueno, de esa forma el contratista puede seguir trabajando porque bueno, al no contar con dinero se había paralizado la obra pero bueno, por suerte ahora se reanudó todo y la idea del gobierno es seguir pagando hasta que se termine bien bueno, un aliento para la gente de Justodera, ¿cierto? ya que no es responsabilidad suya porque esto es el gobierno y quién está haciendo la obra sí, sí, bueno, pero es responsabilidad del intendente también ir y bueno ese es un poco el nexo entre ellos porque si no de la otra forma por ahí no conseguís de forma tan rápida la audiencia o la visita o lo que sea así que bueno, es deber mío del intendente y tratar de solucionar lo antes posible aparte si nosotros logramos que esta gente lo antes posible lo que el intendente tenga su casa también se van a liberar muchas viviendas que bueno, justo ahora hace falta mucha vivienda para alquilar y todo eso así que bueno, es toda una cadena que bueno, tratamos que lo antes posible se pueda resolver la gente está muy ilusionada con su casa, con su casa propia no es la hora de estar, también pasaría lo mismo así que bueno, estamos trabajando con él lo han entendido de buena manera y bueno esperando lo antes posible tener la respuesta para que él pueda evacuar esa duda Muchísimas gracias señor Bueno, gracias a ustedes y muy feliz año